La vaca lo la va a tener un ternerito Y esta persona muy feliz Ay que bonito, ay que bonito, ay que bonito En los tiempitos no la será La vaca lo la va a tener un ternerito La vaca lo la va a tener un ternerito Esta persona muy feliz Toda la ala va a tener mucho de luna Toda la ala va a tener un ternerito Ay que bonito, ay que bonito Toda la ala va a tener un ternerito Esta persona muy feliz Toda la ala va a tener un ternerito